¡Ey! Hola que tal gente, ¿cómo estamos? Otra vez aquí con el Enigmática 2, Expert Mode Capítulo 9 o 10 Y bueno, vamos a seguir un poquito con lo que habíamos dejado del Towncraft Que acabamos de empezar Y a ver si damos un viajito y nos podemos, por ejemplo Craftear la lámpara, porque si os fijáis esto tiene que ser Un mal lugar de spawn de mods, o sea que en lugar de poner antorchas Pues ponemos algún Nitor o alguna historia de estas del Towncraft Y a ver si así iluminamos el lugar Vale, vamos a limpiar un poquito todo esto Y lo primero, la mesa Con 5 de estos Suficientes Hacemos la mesa Vale, y las Scribing Tools Que necesitamos Una plumita Una botella y un saco de tinta Botella Vale Con esto, esto y esto Ya tendremos De las primeras cositas Y vamos a hacer una cosita Que es coger ya algo de papel Venga, siempre me engancho en la maldita telaraña Vale, la mesita esta la pondremos, por ejemplo Tal que aquí Vale, perfecto Ahora podemos empezar a crear teorías, historias Y ir mejorando todos estos puntitos de aquí De investigación Saldrían por aquí abajo De hecho Vamos a crear alguna No sé muy bien No, pero primero Vamos a hacernos una cosita para mejorar el porcentaje Que es con unos libritos No sé si tenemos libros No Pues bueno 6 de estas Y habré dejado el papel ahí Pero bueno Tenemos caña Y 3 de estas Algo de papel Y poquito a poco El Towncraft A ver si empezamos Y ahora que lo pienso Creo que tenemos un montón de recompensas Que Coger O no Las cogimos el otro día Bueno, ya ni me acuerdo Ni me acordaba de esto ya Bueno Algunas que otras recompensas Cogeremos hoy Bien Pam, 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 pam Vale Esto de aquí Esto de aquí Vale Ya veréis Que si Dordiemos primero Ya veis que he conseguido Algunas chorradas de estas Pero bueno Si aquí veis Solo existe esto Si ponéis una Librería Tenéis esto aquí Y podéis crear teorías Bastante más Fácil Aquí os va subiendo un porcentaje Realmente No sé muy bien El tema Como Como va Pero bueno Luego Veréis que Tenéis una manera más fácil De De acabar con estas teorías Y tal Que si Por ejemplo Venís Os vais a mirar Por el monte ¿Dónde estás? Aquí Creo No, aquí Este de aquí Si le dais Vais ganando Teorías de estas Que es lo que le Bueno En fin Lo dicho Y podéis ir Haciendo y ganando Puntitos de estos Pero bueno Vamos primero con todo lo que necesitamos Y vamos directos a la alquimia Creo que es con Estas Iron Plates Siete Necesitamos un caldero de estos Este caldero ¿Dónde lo vamos a poner? Lo pondremos aquí Y ahora Rompemos esto Y si cogemos el cubito Ponemos esto aquí Y cogemos nuestro mechero Le metemos fuego Y nada En un segundito Tenemos Fuego para esto Y aquí Habrá que ir llenándolo con agua Y podríamos aprovechar Para Si Hay de esto Vale Perfecto Vamos a hacernos un reservuar De estos Para llevar Infinidad de tanques Encima De tanques De buckets de agua Vale Esto es redstone Y dos de hierro Uno Uno Dos 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 El otro era Tin 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 Vale Buckets Redstone Luego también Pondremos Lo que os dije El otro día Un Serio Un cofre de estos Con todo de materiales Así no tendremos que estar Yendo para acá Para allá Y toda la historia Vale Y esto con Inbar Si con Inbar Se actualiza Creo que tengo unos cuantos Y que era Un cristalito Y así pasamos De Diez Buckets A cuarenta Buckets Vale Así podremos llenar El asunto De De agua Fácilmente Cuarenta Vale Ya que ya está Perfecto Vale No olvidaros De coger Las Alismundis Primero Evidentemente Tin Bien Ya tenemos El Crucible Para hacer Nuestras primeras Pociones Si cogemos El librito Le damos A completo Nos dice Que ya podemos Empezar Con el Nitor Diez de Ignis Diez de Lux Diez de Potencia Y Un Glownstone Vale El Potencia Con dos Con dos Antorchas Conseguimos diez Y creo que el Coal Nos da Cinco y cinco Diez y diez Diez y diez Perfecto Hacernos tres Y ya Veréis para que cojo esto Vamos a comer Comida 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 Tengo Algo tenemos Eclipse otra vez Eclipse Eclipse Vale Hemos dicho que Hay que tirar Tres de estos Seis de estos Y si no cogemos La Glow Ahora tenemos que coger Tres de Glow Que es el Digamos Catalizador Perfecto Perfecto Tenemos dos Porque solo dos No ha entrado O es que Se me ha ido la olla Bueno en fin Tenemos lo que queríamos Este de aquí ya Hecho Y El Nitor por ejemplo Va muy bien Para quitar esto de aquí Ponerlo Y así No tenéis aquí Fuego Y funciona Igual de bien Aparte Que por ejemplo Es una lámpara Que va muy bien Pero bueno Pondremos una Arcane Lámpara Y nos quedará Esto La mar de Lujoso Vale Queda alguno Si Pues no sé Que ha fallado No sé por qué No nos hemos hecho Tres Hemos tirado Las seis Pero bueno En fin Vale Lo que os decía Si hacéis esto Luego lo pondremos bien Si os fijáis Donde está Aún no hemos llegado Sí No vale Porque no hemos marcado Esto de aquí Completado ¿Dónde más? Aquí Completado Y se nos van a abrir Ahora Algunas Que otras cositas Podemos ver Aquí Completado Vale Todos los materiales Para hacernos Para hacernos El El asunto Y aquí Os dice que Si tiráis Una perlita de cuarzo Podéis recuperar Los materiales Sobrantes Que se mezclan Aquí O sea que Si tiráis esto En principio Os va a devolver Esencias de estas De aquí ¿Vale? El Ignis El Herba Que me ha sabrado Este Potentia El Lux O sea que Aquí siempre Debéis de tener Un Una buena reserva De De estos cacharros Y lo que vamos a hacer Es hacernos un Drawer Por ejemplo A ver Tengo por aquí Un chest Sí ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí No era así Así Vale Creo que se puede romper Y llevártelo Este No Bueno No hay problema Así tendremos Siempre por aquí Reservas De esto Y siempre que Hagamos una poción Pues tendremos Para limpiar El residuo Vale Perfecto Ahora cogemos Un cráter De esos Que creo que Me sobró uno Sí Y también Nos vamos a llevar Ya materiales Para allá Y todo Pero bueno Un poquito más Si abrimos Esto Podremos Acceder A lo De las Gafitas Creo A ver Cinco De instrumentum Y hierro Vale Hierro Nos vamos a hacer Yo que sé Diez Y instrumentum Creo que es La Flynn Sí Diez Venga Tiramos Diez de estas Bien Perfecto Vale No sé si Habrá sobrado Nada Siempre sobra algo Vale Pues tenemos ¿Dónde estás? Aquí Diez Alchemical Brass Ingots De estos Completado Nos da acceso Al Tamium Y también Si venimos Por aquí No Aún no ¿Cuál era? Pues Será esto de aquí Vamos a probar No sé Es que hay uno Que te da acceso Ya a los Instrumentos O no sé si es una Una research De esas No lo sé Bueno Haremos un par de cositas más Y ya está Con Ignis De ese Y la Rotten Flash Nos vamos a hacer Diez Así si queremos hacer velitas Ya lo tendremos Vale Ignis Ignis ¿Qué nos dará Ignis? Ignis Lagoon Powder Tenemos esto de aquí Supongo que No Sí El mismo Coal Bueno Pues con un par de piezas De Coal ¿Cuántas he cogido? Diez Vale Pues una pieza de Coal Tenemos suficiente Para hacernos La cera esa Y nada Ahora al principio Sí Es esto Hasta que no tengamos Acceso A más cositas Pero bueno Es el Towncraft A mí No sé vosotros Nunca Ha sido de mí No Tengo que hacerlo Al revés ¿No? No Ya voy bien Porque Narices No lo ha Cogido Y ahora este No ¿Quieres? Ahora Vamos a taponar Todo el sitio Bueno ¿Por qué? Narices No quiere entrar esto ¿Se ha moveado? Hola What up Ah claro Porque nunca Lo hemos tenido Dentro A ver Otra vez Ahora sí Supongo que quedaría Alguna cosita Vale Y ahora tiramos esto Y nos haría Las diez Magic Talos Tiramos esto Para acabar de limpiar Todo el asunto Venga Más cositas Más cositas Más cositas Vale Un montón De historias Y ¿Por dónde vamos? Info Vale Para hacernos esto No me acuerdo bien Que era La historia Esa La verdad Vale Vale Y No sé Bien bien Por dónde Debería Ah mira Si está aquí Seré tonto Aquí sí Voy a decirle esto Nos podemos hacer ya Las gafitas Que Podríamos dejarlo Aquí vale Leather ¿Veis? Como necesita Brass de este Que sí que me sonaba Me pensé que Hemos cogido El crate Sí Esto Vamos a dejar aquí Y todo lo que sea Del mod Lo iremos dejando Por aquí Y posibles cosas Que Necesitemos Vale Esto fuera Y por qué no Dejar algo de madera El papel Algunas de estas Esto no hace falta Bien Tengo aquí Vamos a necesitar Más pieles Ocho de oro Un par Un par de paneles Y qué más Vale Ya está Lo bueno De estas gafas Es que luego Puedes ver Cosas Que hasta ahora No podías ver Y está muy bien Vale Tenemos las cuatro pieles Una Dos Tres Cuatro Los dos Brass Y lo tengo que quitar Todo ¿Veis? Qué bien Uno Y dos Ahora sí Si no se hacen las cosas Por orden No vamos bien Pues nada Ponemos esto aquí Y ahora Ya nos hubiera pasado Lo de antes Porque Si aquí hubiera Algún material Lo estaríamos Viendo Por ejemplo Entre otras cosas Y nada Esto nos dice que tenemos que ir a la voz alto Y a la voz hondo Y en principio Qué más podríamos hacer Por aquí Esto de aquí Habrá que Meterle teoría Pero como no sé muy bien Cómo va Pues ya Ah mira esto Claro La arcane Lamp Esto sí que lo queremos Ya mismito Vale Amber Y iron plates Pues venga Porque esta lámpara Ilumina Un montón Y no sé si tiene Para alejar Que aleje Los mobs No los estos Así que ya no me acuerdo Vale Cuatro de estas Y hemos dicho que Amber Que debe tener Un montón Vale Nos hacemos una Y con una Creo que Bastará Bastará Así sí Perfecto Y dónde la metemos La metemos Esto es el centro No llego Está hecho con mala leche Esto Bueno Nada Un poquito de Sea Grandota Toda esta zona A lo mejor Algún nitor Por aquí abajo A ver Bueno Yo creo que con el tiempo Porque me parece Que tiene como Si veis Ahí que había Y ahora ya no hay Dejaremos un ratito A ver si acaba de De cojorteo esto Pero bueno Ahora en principio Aquí dentro Spawnear mobs Ya lo justo No sé si va a tapar eso Y si no Pondremos un nito ahí Porque Llega hasta ahí abajo Casi Y si os digo Un nito aquí Y otro allí Y se acabó Y tenemos todo bien Bien iluminado Pero ya veis Con una sola lámpara Lo que llegamos A coger Bueno De momento Bien Todo esto El infernal Furnace No sé si lo vamos a hacer Todo Sencillamente estoy aquí Porque Algunos de estos materiales Seguramente me van a pedir Para el tema De seguir al botania Y bueno Tenemos que pasar Si o si Por este El towncraft Y el astral Saucer Y estos de aquí Vale Pero bueno Donde estábamos aquí Coger aquamarine Para empezar el otro Pero Vamos a dejar el towncraft Aquí de momento Y si no recuerdo mal El otro día Nos dieron Alguna cosa Que dijimos Mira que bien Podremos empezar Ya con el actual Edition Esto El iron casting Este aquí Que nos abrió La puerta ¿Verdad? Del Actual Editions Exacto Si, si, si Bien, bien, bien Pues nada Vamos a hacernos El atomic Reconstructor Que es lo siguiente Que esto también Nos va a dar Una Una opción buena Para transmutar Objetos Ya veréis Vamos a hacerlo Y así ya abrimos La puerta Al actual Editions Vale Pero para hacernos esto Vamos a tener que Hacernos el ionic El termo Ionic Este El termionic Fabricator Pero bueno Creo que no es muy complicado Del forestry Y además Tenemos la suerte Que el jardinete Este nos Habían regalado Efectivy wonder Aquí Tenemos uno Vale Pues Vamos a hacernos El resto Con ocho de estos En aceite Venga Pequeñín Y que más Golden gear Ahora ya no nos da miedo Las gears Porque son Un Facilito Lo que sí que Creo recordar Que no podemos usar El El Desktop Porque como son cuatro Si os fijáis Necesito cuatro No sabe coger Esto solo los tira De uno en uno Pero no hay problema Colocáis aquí Ataba por saco Aquí arriba Y Os hace Las cuatro gears Que necesitábamos Perfecto Por aquí Que más Cristalito Tenemos Thermo Ionic Y siempre que os hagáis Este cacharrito No os podéis olvidar De haceros un Al lever Vale ¿Dónde lo pondremos? Por aquí Aquí pasa el cable Y ahora La he liado Como salgo de aquí No No tenía el cacharrito ese De volar De narices Bueno Si lo hago así Es más fácil Me cago Vale Lo ponemos aquí Vamos a por un cabrecito Bien Perfecto Perfecto Tapamos este agujero Tengo que vaciar Esto Porque si no Estoy cada vez 80.000 Vueltas Para encontrar Lo que necesito Vale Pues volvamos Al Al Reconstructor Ese Y necesitamos Golden Electron Esto Un poquito De De cristal Aquí 4 o 5 De hierro De De oro 5 de hierro Cristal Tengo Y 2 De redstone Así que Vamos a dibujarlo Mejor Bien Cristalito Cuando llegue A la temperatura Va a fundir El cristal Tendremos cristal Aquí Para que nos Haga Las cacharras Perfecto Y ahora Lo que os decía Esto sigue Calentando Calentando Esto es Gasto de energía Vale Por lo tanto Y se acabó Vale ¿Dónde estamos? Estamos Que tenemos Estas dos Steel plates Iron casting La iron casting Ya nos la regalaron Perfecto Muchas gracias Iron casting Esto de aquí Era Con hierro Y Unos panelitos rojos Que tenemos Sí Podemos doblar Pero Cuatriplicar Con el squeezer Que tenemos ahí Pero bueno Tampoco vamos A Hacer un drama Vale De esto necesitamos Hierro Hemos dicho Pam 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 Vale Y Las Steel plates Steel plates No sé si tengo Y si no No hay problema Aquí hay steel Por aquí dentro Mira Cuatro Ahora que las hacemos En cero coma Sin problema Y con esto Y con esto Y un bizcocho Nos falta Una de redstone Siempre falta algo No sé por qué Bien Atomic reconstructor Nos vamos a hacer Sí Creo que tengo Creo que tengo Creo que tengo Creo que tengo Sí Uno de estos Y también necesitamos Una antorchita Redstone Antorchita de redstone Es para cambiarle El modo Vale Esto necesita energía El cable Puedo pasarlo De aquí Hasta allí De hecho No sé si vamos a hacerlo Pero de momento De momento Vamos a configurar esto Como una salida Y así Me ahorro Ya lo pondré luego La salida era Azul ¿No? No Sí Salida era azul Pero lo sabemos En un momento No Era esta otra Vale Aquí ponéis Me cago en Vale ¿Por qué? Dispara No debería de disparar Ah vale Porque no está Está en modo pulse Ahora con el redstone Lo ponemos en modo pulse Y se acabó Y ahora ¿Cómo funciona? Pues siempre que tengamos Algo Aquí No sé si poner Alguna barrera O algo O da igual Si por ejemplo Cogemos esto Y le vamos tirando esto Nos acaba de transformar Esto con el hierro Con el nori crystal Que por ejemplo Es uno de los materiales Que vas a necesitar mucho Para este mod Y si cogeis semillas Frutas Historias Esto tiene un montón De recetas De recetas De Para transmutar Objetos Pero bueno Esto ya Cuando nos adentremos En el Actuali Que esto ya estaría ¿No? Si El nori También Y luego ya Es empezar a hacer El tema del farmer Lo dudo Si que nos harámos El empowered El altar ese Que tenemos dibujado Allí Eso que Es un Multibloques No Pero necesitas Poner el central Aquí Cuatro pequeñitos Y digamos que Los mismos cristales Historias que haces Al principio Pues los puedes Potenciar Un poquito más Nada Pero ya Irán viniendo Todas estas historias Estos cristales De aquí Todo lo que sea Empowered algo Es que se hace Con este altar Y nada Towncraft También tenemos Alguna cosa Para reclamar Vale Todo esto No se Ah vale Porque Tendré que ir a Recoger Todos los Bloques Porque veis De esto Tengo De esto Tengo Pero Como lo hemos No ha estado En nuestro Inventario Pues No se Por que No lo No lo Marca Pero bueno Es destruirlo Volverlo a coger Y Acabo Y nada Gente Aquí también Más recompensas Vamos a ver Estas recompensitas Y no habrá Nada más No Bueno si cogemos Esta del cable Ah no Esta es la que Todavía no me he Estudiado A ver Que sorpresas Vale Ni flowers Vale Comida Más de estos Hombre El market Perfecto El market Está muy bien Vente para acá Donde pondremos A este señor En un sitio Privilegiado Aquí Como estará Tapado No caerá De Vale Te voy a poner Aquí Vendrá desde abajo Si lo pones Al aire libre Cae del más allá Con esto Pues Podéis intercambiar Un montón de cosas Si queréis Algún sapling Alguna Seed Alguna semilla Algún spawn De algo Todo tiene su precio Vale Diez esmeraldas No sé cuántos Nuevamente Con esmeraldas Exacto Pero bueno Caído del suelo Está el señor Suave Bueno gente Avanzando No sé Por dónde Tenemos que ir Pero Aquí estamos Cuando Sepa Alguna cosita más Pues tiramos por aquí Tiramos por allí Iremos avanzando En el town Seguro El actual editions Para conseguirnos el drill Transmutar cosas No sé Vamos tirando gente Venga Nos vemos Nos vemos Y